Un devastador incendio seguía golpeando el martes a la isla griega de Uvea. Más de 3.000 personas han sido evacuadas por mar de la montañosa isla situada a 200 kilómetros de Atenas. La parte este de Uvea está en llamas desde el 3 de agosto. Según los servicios griegos de incendios, unos 870 bomberos están movilizados en el norte de la isla, muchos de ellos procedentes de Chipre, Eslovaquia, Polonia, Serbia y Rumania. Los efectivos batallaban para evitar que las violentas llamas alcancen la localidad de Istiea, que alberga a miles de habitantes. Crearon contrafuegos para proteger algunos pueblos y una quincena de habitantes intentaban frenar ellos mismos el avance de las llamas. 17 helicópteros antiincendio estaban movilizados, dos son de Suiza y otros dos de Egipto, así como ocho aviones cisterna, entre ellos tres canadares franceses.